Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal de Encontraste con José Andrade Sosa. El día de hoy le voy a dar continuidad al curso Arduino. Y en este video, que ya es el segundo, les vamos a mostrar cómo instalar la plataforma Arduino IDE y vamos a realizar nuestro primer programa. Más que realizar, lo vamos a bajar de la misma empresa, se lo vamos a instalar y vemos cómo funciona. Así que sin más que comentar, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es instalar el Arduino IDE, que es la plataforma donde se programan las tarjetas. Para esto me voy a ir aquí en el navegador de Google Chrome. Y voy a elegir una de mis cuentas. Y ya tengo la página principal del buscador. Ok, le voy a poner Arduino Home. Le damos clic. Y aquí está. Arduino Home. Esta es la página de la empresa. Y bueno, pues te vas a ir a Software. Después, aquí está para instalarlo. Te da diferentes opciones si tienes Windows, Linux o Mac. En este caso, bueno, pues yo tengo Windows. Windows. Dice Windows 7 o más nuevo. Voy a escoger este. Y aquí me dice que si quiero yo dar una donación a la empresa. Aquí le doy en contribuir y descargar. Si no lo quiero hacer, pues simplemente nada más le doy solo en descargar. O just download. Y ya se está descargando. Aquí que me dice, please, ayúdanos. Por favor, ayúdanos. Contestando una encuesta. Le decimos que a la próxima. Si la queremos contestar. O le ponemos aquí en tache. Si no la queremos contestar. Ahí está. Pues vamos a esperar a que se descargue. Le puedo dar aquí en mostrar todo. Y ya aquí me dice el porcentaje llevamos. Más bien nos dice el tiempo que tal que falta. Un segundo nada más. Cero segundos. Ya está por descargarse completamente. Y ya está. Lo pongo en el escritorio. Y lo único que falta es instalarlo. Le doy doble clic. Y ya vamos a ver que ventanas nos aparecen. ¿Quieres permitir que esta aplicación haga cambios en el dispositivo? Sí. Estoy de acuerdo con los... Las normas de... Que tengo que aceptar para poderlo instalar. Le doy en siguiente. E instalar. Vamos a esperar a que la barrita avance. Vamos a esperar a que la barrita avance. Ok. Me apareció esto donde dice desea instalar este software de dispositivo. Arduino USB Driver. Editor Arduino LLC. Le decimos que sí. Que instalar. Y ya quedó. Aquí en el escritorio ya nos apareció una ventana. Para poder accesar a la plataforma de Arduino. Aquí dice set up Arduino completado. En close es cerrar. Le damos cerrar. Perfecto. Y bueno. Pues ahora vamos a verificar que realmente ya tengamos instalada. La plataforma de programación de las tarjetas Arduino. Este ya lo puedo eliminar. Nada más es el instalador. Y vamos a abrir este. Ok. Ya me abrió el archivo nuevo. Y como observaron en el primer video que hice. Ya me aparece justamente lo que les describí. Que es lo de la separación del código. Uno para configurarlo. Y otro para darle indicaciones. Pero bueno. Para no visualizar el video anterior. Les vamos a poner aquí un zoom. Y vamos a describir un poquito más a detalle. Esta parte de código que te aparece. Cuando tú pones un archivo nuevo. O sea ya por default. Miren. Este código está dividido en dos partes. Void set up. Que llega hasta donde se cierra esta llavecita. Y void loop. Que va hasta donde se cierra esta llavecita. Y básicamente lo divide por lo siguiente. En esta primer parte donde dice void set up. Vamos a poner el código de configuración. Que nada más se corre una vez. O sea. La tarjeta Arduino nada más lee una vez este código. Y una vez que lo lee. Se pasa a este. Y aquí lo va a estar leyendo infinidad de veces. De hecho aquí dice. Pon tu código de configuración aquí. Para correrlo una vez. Y aquí dice. Pon tu código principal aquí. Para correrlo repetidamente. Entonces. Aquí en la configuración. Vamos a decirle a la tarjeta. Que las terminales de salida de la tarjeta. Las queramos utilizar como entradas o como salidas. Si son como entradas. Significa que va a recibir una señal eléctrica. Puede ser un botón. Un sensor. Etcétera. Etcétera. Y si son como salidas. Quiere decir que lo que va a salir de ahí. Es electricidad. Una señal eléctrica. Entonces. Para encender un foco. Un relevador. Un sensor. Etcétera. Etcétera. Una vez que lo configuremos. Y que le digamos. Si van a ser entradas o salidas. Entonces aquí ya le damos la indicación. Podemos decirle. En caso de que sea un LED. Necesito que prendas un segundo. Te mantengas así prendido. Y luego apagues un segundo. Entonces vas a prender un segundo. Apagar un segundo. Prender un segundo. Apagar un segundo. Aquí nada más se lo decimos una sola vez. Pero por las características de la plataforma. Lo va a estar corriendo repetidamente. Lo va a hacer repetidamente. Ok. Ahora. Nosotros estamos notando que void setup. Viene con color azul. Y vino. Y put your setup code here. To run once. Viene en color gris. ¿Por qué? Porque antes de la oración. Aquí vienen dos diagonales. Y se las quito. Ya dejan de ponerse en color gris. Se ponen de color. Pero cuando se lea. Va a marcar un error. Entonces cuando le pongamos dos diagonales. Significa. Que lo que está delante de las dos diagonales. Y con gris. No lo va a leer la computadora. Como si no estuviera. Nada más lo vemos nosotros para guiarnos. Lo mismo acá. Bueno. Una vez explicado esto. Ahora vamos a. Poner nuestro primer programa. A la tarjeta. Pero. No se requiere mucha ciencia. La misma plataforma. Te da ejemplos. De programación. Y de ahí vamos a sacar uno. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Miren. Otra vez ponemos la lupa. Le vamos a dar clic. A donde dice archivo. Y luego a donde dice ejemplos. Y. En basics. Nos vamos a blink. Y lo cargamos. Al momento de darle enter. Automáticamente ya nos apareció. Un código. El cual. Ya funciona. Y va a ser lo siguiente. Miren. Vamos a quitar el otro. Vamos a quitar este. Guardar los cambios. Y ya nada más no va a quedar el de acá. Nada más nos va a quedar el de acá. Ahora. Como bien yo les dije. Cuando ponemos. A ver. Vamos a quitar tantito el. El zoom. O la lupa. Cuando ponemos. Dos diagonales. Por ejemplo. Como están aquí. Significa que lo que está delante. No lo va a leer. Y lo va a poner de color amarillo. Miren. Ahí está. Pero si nosotros ponemos. En lugar de Dios. Dos diagonales. Una diagonal. Y un. Asterisco. Significa que. Todo el código. Que esté. Hasta donde vuelva. Vamos a cerrar. Con una diagonal. Y un asterisco. Todo eso no se va a leer. Por lo tanto. Yo lo puedo quitar. Y no pasa nada. Miren. Vamos a. Eliminar todo esto. Y ya el programa se hizo más chiquito. Ahora. Yo también puedo borrar este. Donde están las dos diagonales. Que no lo lee el programa. Son indicaciones. De cómo funciona el programa. Pero en inglés. Entonces lo quitamos. Y no pasa nada. Y si notan el programa. Pues ya se hizo muy chiquito. El código ya se hizo muy pequeño. Esto lo vamos a borrar. Esto también lo vamos a borrar. Y los otros dos también. Ahí está. Y prácticamente. Nada más quedó esta parte. Esto es lo que va a leer. La tarjeta Arduino. Y donde dice. Voice it up. Aquí nada más lo va a leer una vez. Y esto lo va a estar leyendo repetidamente. Ok. Antes de pasar. El programa. O el código. A la tarjeta Arduino. Tenemos que verificar lo siguiente. Ya que es la primera vez. Que lo van a utilizar. Miren. En la parte de abajo. Donde está mi cursor. Ahí dice. Arduino Uno. Com nueve. Vamos a agrandarlo. Para que lo puedan visualizar mejor. Aquí está. Miren. Arduino Uno. En Com nueve. ¿Qué significa esto? Significa que. Ahorita está configurado. Para programar la tarjeta Arduino Uno. Con el puerto nueve. Si dijera otra cosa. Y ustedes. Quieren programar la tarjeta Arduino Uno. No les va a funcionar. O no lo van a poder programar. Nosotros lo que podamos hacer. Podamos hacer es lo siguiente. Miren. Me voy a ir aquí. Donde dice herramientas. Y aquí está la placa. Y aquí está Arduino Uno. Si yo le pongo. Por ejemplo. Arduino. Arduino. Hay muchos. Si yo le pongo por ejemplo. Arduino Leonardo. Aquí está procesando. Y en la parte de abajo. Ya aparece Arduino Leonardo. Entonces. Si dice así. En la de ustedes. Arduino Leonardo. Y quiero programar la tarjeta Arduino Uno. No se va a poder. Ok. Otra cosa. Una vez que ya se aseguraron. Que está el nombre de la tarjeta. Que quieren programar. Ahora lo siguiente. Es verificar el puerto. Si yo aquí le doy en herramientas. Y en puerto. Me aparece. En gris. ¿Por qué? Porque no tengo conectado nada. Ahora. Para que yo tenga una opción. Voy a hacer lo siguiente. Aquí tengo mi tarjeta. Aquí tengo mi cable. Que va de la tarjeta. A la computadora. Lo conecto. Y una vez ya conectado. Checamos la tarjeta. Que está el LED en color verde. Que significa que la tarjeta. Está encendida. Y el LED en color amarillo. Que es el LED incorporado. A la salida 13 de la tarjeta. O sea que está conectado. Si tú programas la salida 13 como salida. Y le mandas señal. El LED va a prender. Entonces ahorita está. Prendiendo y apagando en esa frecuencia. Verificamos en herramientas. Y ahora si ya me da opción. Aquí dice puerto COM9 Arduino Uno. Y lo selecciono. Ya está seleccionado. Pero lo selecciono. Si yo le doy aquí en. En la lupa. Ya me aparece Arduino. Ya me aparece COM9. Entonces esto significa. Que ya lo puedo programar. En caso de que fuera un Leonardo. Pero como el mío es Arduino Uno. Lo vamos a dejar otra vez en Arduino Uno. Y ya. Paso aquí. Arduino Uno COM9. Y aquí dice Arduino Uno. Y aquí dice Arduino Uno COM9. Ahí está. Ahora. Si a ustedes desaparece otro COM. Por ejemplo COM15. COM3. COM4. No hay ningún problema. Puede ser cualquier valor. Lo único importante. Lo único importante es que. El que aparezca aquí. Es el que aparezca. En la herramienta. En la herramienta. Ok. Una vez. Seleccionando la tarjeta. Y el puerto de salida. Ahora lo que resta es. Mandarle el programa. A la tarjeta Arduino. Y chequen. Miren. Ahorita la tarjeta. Lo que está haciendo. Es que prende. Da un destello. Y se apaga. En un periodo más largo. Entonces le voy a pasar el programa. Aquí donde dice subir. Al darle en subir. Va a hacer dos cosas. Primero. Vamos a ponerle aquí. La lupa para que vean. Al darle en subir. Van a pasar dos cosas. Lo primero. Es que va a compilar el programa. En español. Significa que va a revisar. Que el programa. O el código. No tenga ningún error. Cuando. La barra. Llega al 100%. Si no tiene ningún error. Lo va a pasar a la tarjeta. Y si tiene un error. No lo pasa a la tarjeta. Y te dice donde está el error. Entonces. Aquí dice. El código. Utiliza nada más. El 2% del espacio. Del almacenamiento. De la memoria del programa. O sea que nada más. Estamos ocupando. El 2% de un 100%. Significa que si esto. Lo repetimos. 98 veces. Llegaría al 100% de la memoria. Y todavía lo podríamos pasar. Es para que se den una idea. De cuántos renglones. Podemos poner de código. Para que la tarjeta lo lea. Y no sature la memoria. Que tiene. En la parte interna. La tarjeta arduino. Ok. Dice subido. Ahora notamos ahí la tarjeta. Que está anotando. Está anotando que prende un segundo. Apaga un segundo. Prende un segundo. Apaga un segundo. Ya no funciona como antes. Que nada más prendía poco tiempo. Y se esperaba un segundo. Ahora. Les voy a explicar esto que dice. En español. Se los voy a traducir al español. Miren. Aquí dice lo siguiente. Al pin 13. Que es el pin incorporado. Como salida. Eso es lo que le estamos diciendo. Tienes que funcionar como salida. Nada más. Lo único que tienes que hacer. Es mandar señales eléctricas. No tienes que recibir. Mandar. Ok. Una vez que lo configuramos. El pin 13. Que es donde está el incorporado LED. La tarjeta Arduino. Al correrla nada más. Esto lo lee una sola vez. Y ya después se pasa para acá. Para donde dice. Voy loop. El primer renglón. Dice lo siguiente. Escribe. En el LED incorporado. Que ya lo tenemos como salida. Una señal alta. O sea. Que mándale una señal eléctrica. ¿De qué? ¿De cuánto voltaje? De 5 volts. Y la corriente dependiendo del LED. Pero como ya es de fábrica. Pues no va a haber problema con la corriente. Entonces. En otras palabras es. Prende el LED. Y en el siguiente renglón. Te digo. Espérate un segundo. O sea. Lo prende el LED. Y se espera un segundo. Después de ese segundo. Le vuelvo a decir. Escribe en el LED incorporado. Que previamente se configuró como salida. Ya no una señal alta. Sino una señal baja. O sea. Que en español. Estoy diciendo. Ya no mande señal eléctrica. A ese pin. Y por lo tanto. El LED se va a apagar. Una vez que se apaga el LED. Le digo. Espérate un segundo. Y. Ya no es necesario. Que yo repita esta instrucción. Una vez que acabó. Como está en void loop. Lo vuelvo a repetir. Entonces en español. Es prender un LED. Un segundo. Apagarlo un segundo. Prender un segundo. Apagarlo un segundo. Prender un segundo. Apagarlo un segundo. Que es como está aquí. Ahora. ¿Por qué aquí dice LED building. Y no pin 13? Dice LED building. Porque. Aquí lo que estoy diciendo. Es que. Marque como salida. El LED incorporado. Si yo utilizara. La tarjeta. O una tarjeta. Diferente. Arduino Uno. Donde el LED incorporado. No está en la salida 13. Sino en otra. Automáticamente. Lo manda para allá. Por lo tanto. Si ustedes van a programar. Otra tarjeta. Y no saben. Cuál es. El pin que está conectado a LED. Nada más le ponen esto. Y automáticamente. Le llega la señal. Y bueno. Una vez. Haciendo esto. Ustedes pueden jugar. Con el programa. Aquí donde dice mil. Significa un segundo. O mil milisegundos. Si yo quiero medio segundo. Le pondría 500. Si yo quiero una décima de segundo. Le pongo 100. Entonces vamos a pasarle un programa. Miren. Vamos a hacer que prenda. Nada más una décima de segundo. Y se apague. Dos segundos. O sea. Dos mil. Lo pasamos. Lo subimos. Y verificamos. A ver. Que es lo que. Lo que sucede. En la. Tarjeta. Ahí está. Ya lo está pasando. Y chequen. Se tarda en prender. Y cuando prende. Nada más prende. 100 milisegundos. Entonces. Pues básicamente. Así funciona. El programa. Les comento. Que en esta ocasión. No les voy a dejar este programa. En la descripción del video. Porque ustedes lo pueden descargar. De la plataforma. Tal y como lo hice. Sin embargo. Los videos que vengan. Y que no estén en la plataforma. Yo se los voy a compartir. En la descripción del video. Para que lo prueben. Y lo hagan funcionar. Entonces. A partir de ahorita. Los invito. A que consigan su tarjeta Arduino. A que le metan este programa. Y que si no les funcione. Les pueda ayudar. Ahorita. Que estamos empezando. Desde cero. Y así vamos a irnos. Conforme vayamos avanzando. En los videos. Y bueno. Pues esto es todo del video. Espero les haya gustado. Y nos vemos. En otro video más del curso. Adiós.